En la situación que estábamos era importante los tres puntos, porque hemos jugado muy bien los dos primeros partidos y no hemos conseguido, pero si hay algo que ponderar es que el equipo, a pesar de que veníamos de dos derrotas, especialmente en el primer tiempo, siempre intentó jugar a la pelota, allá del piso, tratar de ser prolijo, de crear situaciones, y creo que se logró ese cometido. En el segundo tiempo, el equipo entró en una meseta en la cual no podíamos salir, con muchas imprecisiones, con un equipo que empezó a perder la paciencia y no podíamos generar situaciones de goles, estuvimos imprecisos, y en ese momento viene el gol, así que el fútbol es así, impredecible, no se puede entender muchas veces las cosas. ¿Vos hablás de paciencia? ¿Es un desagüe esta victoria de cara a lo que se viene? Siempre es importante ganar, en cualquier circunstancia de la vida siempre es importante ganar. Hoy día se ganó, nosotros necesitábamos, necesitábamos el triunfo para poder trabajar tranquilo durante la semana, para que el jugador pueda sentirse bien yendo a las prácticas, para que no tenga esa presión extra de las críticas, en la calle, en la prensa, en la familia, en el entorno. Entonces siempre es importante que el jugador esté tranquilo y venga con alegría, poder trabajar, y eso lógicamente a mí me pone realmente contento, porque este grupo de jugadores trabaja muy bien durante la semana y estas dos últimas semanas se la bancó a full en el trabajo y en las críticas también.